Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso con más información nacional y le comento que el PET se ha convertido en uno de los más grandes problemas de contaminación en todo el mundo. Aline Montoya nos explica la razón. Los productos hechos de PET han sido destacados por la posibilidad que existe para reciclarlos. En el mercado existen infinidad de productos que se realizan a partir de la reutilización de estos productos hechos con este plástico. Sin embargo, la producción de este material está sobrepasando por mucho la capacidad para su reciclaje. Puede reciclar, pero hay una exagerada producción de PET que supera la capacidad de las recicladoras para reciclar ese PET. Actualmente muchas compañías alrededor del mundo se dedican a reciclar el PET, pero aún falta perfeccionar las técnicas para poder aumentar el porcentaje del plástico reciclado. En principio no se separa adecuadamente, entonces generamos un gran volumen de PET que no lo separamos adecuadamente y que a la hora de que se quiera reciclar se tiene que invertir un costo adicional para su limpieza. Es decir, como lo mezclamos con otros productos, ese PET para poder pulverizarlo, para obtener pellets, se tiene que lavar, entonces ya tuvimos que utilizar agua. Entonces el problema ya no es tanto el reciclaje, sino la no separación y el gran volumen que generamos que supera a las plantas recicladoras. La reutilización es una buena herramienta para disminuir el impacto de los residuos al ambiente, pero lo es más la reducción de los desperdicios que generamos. Reportó alguien Montoya